La selección nacional de voleibol femenino ya está lista para enfrentar a Honduras y Guatemala en la eliminatoria mundialista 2014, que arrancará este viernes en el Polideportivo España. La selección oficial quedó conformada por Valeria Mendoza, Lisette Torres, Mercedes Traña, Hazel Carcache, Lolez Rodríguez, Valesca Hernández, Claudia Noguera, Heidi Traña, Juni Aguilera, Maciel González, Yosafa Díaz y Ana Leínez. Este fin de semana tuvimos un fogueo bien fuerte con equipo de Estados Unidos, de Northern Colorado, un equipo universitario de segunda división que ha participado en las competencias de su división y ha sido creo que el campeón de esa división y el equipo se vio bien aún con las jugadoras novatas que hicieron su papel dentro del equipo. El equipo nacional ya está clasificado a la segunda ronda, debido a que los tres mejores equipos de cada grupo pasan a la siguiente fase y la isla Turco y Caicos se retiró del evento. Mientras en mejor posición quedes, los rivales para la siguiente ronda son un poco más débiles. No es lo mismo enfrentarse con el primer lugar del grupo A que enfrentarse con el tercer lugar del grupo A. Entonces nosotros vamos por el primer lugar y vamos a ir también por el primer lugar si logramos pasar en la siguiente ronda independientemente del lugar en que quedemos en él. Nicaragua también será sede del campeonato norseca juvenil sub-20 femenino a realizarse del 17 al 20 de agosto con la participación de Estados Unidos, Cuba, Canadá, Puerto Rico, México, Guatemala y República Dominicana. Mientras en la categoría infantil los nicas campeones centroamericanos del 2011 representarán al ismo en el campeonato norseca a realizarse del 24 al 26 de junio en Tijuana, México.